Sí, Cami. Acá estamos. Una noche increíble. Guau. Vos sabés que todo pasa por algo. Y después de ayer, que no fue tampoco un problema, pero como nos sirvió, como te decía, nos sirvió como para aflojar un poco y liberarnos. Sí. Vamos a creer que siempre sea así, ¿no? Con un amague. Y esto, claro, arrancamos, está buenísimo. Es como que lo soñado. Y ahora ya preparándolo, lo que viene, lo que sigue, le vamos a hacer cumbia. No solo lo soñado por ustedes y no por todos. El puntaje más alto, consiguieron. El puntaje más alto. Sí, sí. ¿Sabes, no? Nos miramos, no lo podemos creer todavía. Muy feliz, contento y agradecido con toda la gente por el aguante, por todo, que valió la pena. Así que gracias, gracias, de verdad. Y algo también para festejar, que ella también tuvo una gran noche. Y tuvo, sí, parece. Fue una revelación. Me encararon. Está bien, mirá lo que es, hermosa, joven, soltera. Después, no sé, después se verá. Se verá, después se verá. ¿Cómo viviste vos? Lo que pasó con Coti. No, no me la esperaba. No me la esperaba, no, divina ella, divina. Después hablaron. Después hablamos, nos quedamos de risa, nosotros con un abrazo. Charlamos ahí un rato y le dije, bueno, me voy a ensayar. Vamos a parte del show, digamos. Vamos a parte del show. Vamos a parar. ¿Pero quedaron para...? No, 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 no. ¿Salieron a tomar algo? No, no, no. Sí, para salir de foda, pero con todo nuestro grupo de amigos, sí. Bien. Porque fuiste al streaming. ¿Dónde? Sí. Charloteamos ahí, sí. ¿Cómo son todos? ¿Tú bien ahí o...? Estuvo muy bien, estuvo muy bien, nos acabamos de risa. Me trataron bien, mi mamá. Si no vamos, yo subo, ¿eh? No, me trataron bien. Sí, te dijo, son todos de mi edad. Sí. Entonces me llevé bien. En un momento, vamos a explicarle a la gente. En un momento que ella viene, le digo, ¿estuvo todo bien? Sí, barro, son todos de mi edad, aparte. Como diciendo, escúchame, viejo, vos no vas a entender esto. Y bueno, me chocó un poco, pero igual la defendemos, si hay que defenderla, la defendemos. Maxi, una gran previa también, que eso se valora. Estuvo bonísimo. Mucho. También, porque, bueno, es lo que te preguntan, vos tenés algo armado o algo, pero no era lo que tenía armado ayer, ni pensado, porque fuera distinto. Y al haber, que se pasó para hoy, surgió esta otra cosa. Y después hay un momento también, uno se le pasan cosas por la cabeza y vas tirando e improvisando un poco, que me encanta. Surgió la imagen de tu padre también. Sí, me encantó también eso. Me encantó porque se lo merece. Y es un tipo muy talentoso, muchos años. Y uno, si está acá también es por él también, ¿no? Y como también decía mi mamá también, la parte artística, también tiene mucho que ver conmigo. Y fue como, es lindo, es lindo el reconocimiento.